No puedo creerlo, tú eres la desgraciada que abandonó a Nena, nunca abandoné a mi hija. ¿Y qué, se te perdió entonces? ¿Y después de 12 años te acordaste que tenías una hija? En estos 12 años nunca dejé de pensar en ella. Nunca pude encontrarla. ¿Encontrarla? ¿Acaso no sabías dónde estaba? No, Ortiz me la robó cuando era una bebé. ¿Qué? Yo era casi una niña cuando lo conocí. Él siempre me engañó, ni siquiera me dijo su verdadero nombre. Y yo era una estúpida porque estaba enamorada de él. Cuando le dije que estaba embarazada, se desapareció. Me dejó sola. No puede ser. Poco después reíse mi vida con un hombre que me quería a mí y a mi niña como si fuera suya. Y era feliz. Ortiz volvió a aparecer. Me dijo que... Que quería que yo volviera con él. Le dije que ni loca. Que me había decepcionado por abandonarme. Luego, él me amenazó. Me dijo que si no volvía con él, me iba a arrepentir por el resto de mi vida. Cuando llegué a mi casa... Me di con la sorpresa... Que se había robado mi bebé. Que no pude hacer nada. Yo me volví loca. No supe qué hacer. Me estuve buscando día y noche. Y desde ahí mi vida... Desde ahí mi vida ha sido un infierno. La reunión con los del ministerio no se va a poder hacer. ¿Por qué? El gerente se encerró de su oficina y no quiere salir. ¿Pánico o cénico? Bueno, yo me puedo reunir con ellos. No hay problema. Sí. Bueno. Patrick está en camino y el señor Vasco ha salido con la señorita Cecilia. Ya. Gracias. No sé qué serie me sentí. Ay, tendrías muchos problemas. Menos. Podrían esperar por lo menos a que la entierren. Un poco más de respeto al duelo. Con postura, chico. Miranda está subiendo. No estábamos haciendo nada malo. Rosabra, por favor, tienen derecho a ser felices. No te metas más en su vida. Además, lo de Valeria fue desgraciadamente un incidente desafortunado que no tiene nada que ver con ellos. A mí no me parece. Además, ya es momento de olvidar el pasado y de encontrar la felicidad. Eso espero. Yo lo sé, mi amor. Y te pido de favor que no le hagas mucho caso a mi mujer. Es una vieja cucufata. Oh, Norio. Bueno, hijo. Nos vamos al entierro. Supongo que tú no irás, ¿verdad? Madre. No voy a ir. Porque así se respetaron. ¿Ya le avisaste a tus hermanos? Sí, yo les avisé. Yo no quiero que nadie de tu familia esté presente, Rosabella. Ay, no digas eso, Miranda. Todos queremos estar contigo en este día tan triste. Lo sé, y sin ánimo de ofender. Todos acá sabemos que nadie soportaba a mi hija en tu familia. Así que no veo la razón por la que quieran estar con ella. Ya salieron los resultados de su divorcio. ¿Y? La resolución ha sido modificada. Ahora ustedes aparecen como marido y mujer. Perfecto. Te dije, Alejandra. Te dije que no te ibas a liberar de mí tan fácilmente. Ahora hemos vuelto a ser marido y mujer. ¡China! ¡China! ¡Por favor, por favor! Necesitamos hablar, por favor. Ah, sí, después de los insultos del otro día. Sí. Estoy arrepentido. He sido una basura, un cobarde. Por favor, perdóname. Perdóname, ¿sí? A tu hermanito. Además, tengo que darte las gracias a ti. ¿Por qué? Porque gracias a ti volví con Sandra. Ya, párate. Además, quería decirte que Roque y todos los imbéciles que se han cruzado en tu camino son sapos que has tenido que besar para encontrar a tu príncipe azul. Parece que en mi cuenta hay puros sapos. Sí, y ese Roque es un baboso. Recontra baboso. Mira, te voy a decir una cosa aunque suene a cliché, a guión de telenovela barata, pero tú, lo que te mereces es alguien que te quiera, que te valore y que nunca te deje ir. No todos necesitamos una media naranja. No, tú sí. Ya. Y lo de Peter está en camino. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Estoy sorprendido. Ahora lárgate. Tengo mucho que disfrutar. Y lamento mucho lo sucedido, señora Miranda. Guárdate tu diplomacia. Todos aquí sabemos perfectamente que mi hija estaba muy lejos de ser tu amiga. Tiene toda la razón. No éramos amigas, pero eso no quiere decir que la mente lo que le está pasando y que comprenda su dolor, señora. No. Tú no lamentas nada. Esto es exactamente lo que querías. Alejarla de la vida de Fernando. ¡Tú has desgraciado la vida de mi hija! ¡La has arruinado! Calma, mire, anda tranquila. Tranquila, mujer. ¡Betty! ¡Betty! Por favor, un barco con agua. Llévala, señora. Por favor. Le la busqué por todas partes, pero nunca pude encontrar a Ortiz. Recién cuando llegué a Lima pude encontrarla. Dayana, ¿por qué no le has dicho la verdad a Nina? Porque creí que mejor era hacer mi amiga de ella, no sé, ganar su confianza para contarle todo esto y así poderme llevarme a mi niña. ¿Qué? ¿Te la vas a llevar? No, no, Dayana, tú no puedes llevarte a nena. Si tú te la llevas, matas a Marga. De verdad, la matas. Perdona a la hija. Miranda está muy afectada. La comprendo perfectamente. Acaba de perder a su hija. Sí, claro. Pero Valeria sufrió mucho desde que tú llegaste. No te estoy echando la culpa, pero no podemos evitar que Miranda busque culpables. Ella piensa que el matrimonio de su hija con Fernando fracasó por tu culpa y por eso su hija se involucró con gente de mal vivir. Sí, claro. Fíjate que hoy vino a mi casa a acusarme que yo había matado a su hija. ¿Tú puedes creer eso? En fin, hay que tenerle compasión y esperar que nunca nos toque vivir algo así. Ojalá. Qué bueno que seas tan comprensiva. Voy a ver a Miranda, ¿eh? Tranquila. Solo fue un mal rato. No puedo dejar de sentirme culpable. No, 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 no. Tú no eres la culpable. Yo soy el culpable de todo. No habías más tonterías, por favor. La desgracia de Valeria fue su ambición y su frivolidad. Ella se metió con tu hermano. Y tú lo sabes muy bien. Y eso no se hace. Además, el que haya muerto no le da pasaporte, a la santidad. Y punto. Pudo haber sido feliz porque tuvo todas las oportunidades para hacerlo. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Mira, ahí tienes lo que hizo con Brian. Un niño. Un niño que lo único que pide es amor. Y lo trató hasta con crueldad. En un corazón lleno de odio.